Amigos, ya entramos a Sanita Colonia Sanita Colonia Todo tranquilo, la gente está trabajando Somos presentes de Sanita de Bravo ¡Caio! 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 ¡Aficionados! Marquito está con una duda el día de hoy Bueno amigos, debido Al ciclón de Iacu Este ciclón que ha golpeado la costa del Perú Y los ríos principales del país Se han recargado Y ha habido toda una noticia Una cobertura acerca de esto Nos ha picado la curiosidad De saber dónde y cómo desemboca El río más importante De la ciudad de Lima Que es el río Rímac Marquito del Perú El día de hoy Marquito nos dice Rícra y Ordancu, queremos saber, quiero saber dónde Te desemboca el río y cómo desemboca Cómo llega Claro, será un atractivo turístico No sé hablar restaurante Al final en qué color llega el agua Qué cosas aparecen O vamos a pescar camarones Entonces El día de hoy con Rícra y Marquito Vamos a hacerte la taba Y todos queremos descubrir Qué hay al final del río Cómo desemboca el río amigos Así que vamos por favor A la aventura del día de hoy Bueno amigos, nos encontramos en el puente Raitos de Sol Acá en el centro de Lima Ese puente verde que ustedes ven ahí al fondo Es el puente Hacho Es un puente hecho desde la época colonial amigos Ahí está el A ver dónde está el Palacio de Gobierno Allá Dónde está la estatua de Chabuca Granda O la... ¿Cómo se llama eso? Esta es la mamera de Chabuca Granda Ya, la mamera, pero no, esa... Ah, la mierda, se me va en la mano Dónde está la imagen, la estatua, no esa estatua Se llama... Bueno Ya, un monumento Ya, donde está el monumento alusivo a la Chabuca Granda ¿Ven esa construcción de cemento? Estás enfocándonos, Ricra Ese es el Palacio de Gobierno Y aquí está el Colegio Santo Tomás de Aquino Y aquí, al otro lado Está el puente Trujillo Ahí está el puente Trujillo Y esto es vía evitamiento Empócame vía evitamiento Estábamos investigando por internet Y dicen que el río desemboca ¿En qué parte? ¿En qué distrito? En el Callao En el Callao, ¿no? Una provincia En el Callao En el Callao En Sarita, Colonia En Sarita, Colonia Vamos a agarrar un taxi A ver a dónde desemboca el río Así que... Yo vivo a las cuatro cuadritas Atrás de esa iglesia Ahí vivo yo Ahí vivo yo Ahí está mi casita Ya Claro pero... Amigos Nadie quiere ir al río No quiero ir al río No quiero ir al río No sé por qué Está sospechoso Vamos a girar a Sarita, Colonia Al río arriba Creo que este video va a salir otro año Bueno amigos Hemos... Hemos intentado tomar taxi acá En el puente Trujillo En el vía de habitamiento Para el río ¿Y ahí? ¿Qué pasó? Pero no hay... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Una cachina! ¡Una cachina! A ver... ¡Oh! ¡Mira! Una rodillera ya Acolchaditas Ya, bueno, nos concentramos siempre cuando vemos cosas de ahí Bueno, entonces amigos Eh... Se nos ha ocurrido Se nos ha ocurrido Teníamos dos opciones La opción de Jordan Porque no conocemos No sabemos La opción de Jordan Es ir a Plaza Norte Y de ahí chapar un taxi directo Y la otra opción Que hemos pensado Con río también Es... Eh... Subir hasta Hacho caminando Y chapar un taxi Que se vaya por la Línea María Por la Línea María Creo que es la más... La más viable La más viable La mejor opción Ya que Marquito no se ha acordado Que se llamaba la Línea María Ya, yo decía la Línea Blanca Entonces... Entonces vamos a ir por la Línea María Hasta donde se mueve el río Vamos a ir... Y vamos a ir por debajo del río Claro Entonces... Bueno, a ver... ¿Qué es lo que nos deparará este camino? ¿Nos robarán? ¿No nos robarán? ¿No nos asaltarán? ¿No nos asaltarán? Gente, y ahorita que estamos en camino Hemos descubierto que justo para el camino Que un herradito de sol con Hacho Hay una mini cachina Una mini cachina Una mini cachina Vemos ropita de segunda Zapatitos Ahí está Ahh... Ahh, eh... Soy más, ah.. Soy más... Ya, porque te pongas a la voz de servicio Y a la rampa ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Siete solcitos Y nuevecitos 7 solo 9 7 luquitas Están las cadenitas Están las cadenitas Están los relojitos Es la versión moderna ¿Cómo está la mochila? La puma ¿Cómo está esa mochila? 25 luquitas Esa mochila es La cachina del puente Trujillo Claro Esa mochilita es Pumba o Pumba Mira tenemos la botita Del guachimán de mi barrio ¿Cuánta es la botita? ¿Cuánta es la bota? ¿Cuánta es la bota? 25 Cualquier seguridad ahí De mis amigos del casino Por ahí que le faltan unas botas Vienen a 25 luquitas Y está en buen estado Para Billy Claro Un saludo para la cachinera Billy Enfócalo a la gente positiva ¿De qué barrio eres Billy? San Juan del Uriguachito Con su barrio Su barrio Vice Vice Todo vice Todo vice Cuidate mamita chévere Mira acá también Ahí están los decos Para que tengas tu internet Ahí están los decos Para que internet ilimitado Ahí está ahí Por los bechos Los decos Están los politos Ay, ay, ay Y este es un pequeño tour Por la cachina De Puente Trujillo Hay más Hay más todavía Hay zapatos de vestida Ahí está Los busitos Ahí están los tacos Para quinceañero Los tacos Los tacos Para quinceañero Para la promoción Para trabajar Son guardas de mecánico Punta de cero Ah, solo la dejó él La dejó él Buena, buena Hola 20 Lucas Vamos 20 dice No sé, pero yo no tengo Tengo para mi pasaje de allá En tu casa me devuelve No me voy a cojar tú Voy Cierra más fuerte por favor Amigos Por fin encontramos un taxi Que nos va a llevar Hasta donde se foca el río Ahí está Un valiente taxista Un valiente taxista Que ha tomado la decisión De perder la vida El día de hoy Junto a nosotros En Sarita Ahí está Enfócalo el amigo Pues saluda a la cámara amigo Saluda a la cámara Ahí está ¿Cuál es su nombre? Mario, Mario, Mario Mario, ¿de qué barrio eres Mario? San Juan de Grancho San Juan de Grancho San Juan de Grancho ¿Alguna vez ha sido Donde se foca el río amigo? No, no, no Primera vez que voy a ir Primera vez ¿A Salita? A Salita ¿A Salita Colonia? Sí, he entrado varias veces Como si nada entras Como si nada Tú entras y sale como si nada Claro Si viene de San Juan de Grancho Y guanchito también Entonces amigos Hoy día Nos vamos A desembocar el río Mientras Marquito conversa Ahí con nuestro amigo Mario Vamos Ya estamos rumbo ¿Dónde estamos ahorita? En Puente Trujillo Ya estamos en Puente Trujillo Mira Y nos vamos Prolongación Tacna Prolongación Tacna Ahí está ¿Por dónde vamos a ir? Claro, por ahí por la Perú Dueña La línea María Van a agarrar morales de bares Ay, ay, ay Nos vamos Nos vamos Nos vamos Por la línea María ¿Qué pasa? ¿Qué habla? Oye Es el look amigo Es de Juevita Gente, ya estamos por la avenida Perú Rumbo al Callao A Sarita Ya salimos del centro de Lima Amigos Ahora estamos en San Martín de Poles En la avenida Perú Íbamos a meternos Por debajo del río Íbamos a meternos Íbamos a meternos Por debajo del río Por debajo del río Pero ya no da el presupuesto Porque es pagar peaje Todavía no paga suficiente Como para meternos Por debajo del puente Oye, aprovechando Esta ocasión Que estamos ahorita Con la luz roja Queremos mandar un saludo Para una aficionada Para Yesabet Y a su mamita Que se va de viaje a Italia Bueno, feliz viaje señora Que te vaya muy bien Oye, un saludo para ella Y gracias por vernos siempre En el YouTube Gracias por vernos A todos los aficionados No solo a ellos Sino a todos los que nos miran Muchas gracias por acompañarnos No se olviden en este video Dejar su like Por favor, comentar Y suscribirse Buen viaje, senito Así es amigos Gracias a toda la gente A los peruanos Que viven en el extranjero Que ven Este video es para ellos Dedicado a ellos Porque vamos a ver Por primera vez Donde desemboca el río Rimac Más de 8 millones De personas que viven en Lima Y muy pocos afortunados Saben donde desemboca el río Entonces vamos a descubrir Que cosas lleva Donde desemboca Que animales hay Por primera vez en el Callao Y por primera vez en el Callao Sarita Colonia Vamos a descubrir Vamos a ir a hacer compras De paso te dejamos por ahí Aprovechamos Vamos a ver chicas en bikini Chicos en Zunga Ahí está Así que ¿Habrá? 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 Marquito venido con un chicle Habrá chicas en bikini O chicos en Zunga Amigos, continuamos con esta aventura Yendo al final del río Coño Listo, listo Te paso lo mismo Ya, yo, yo Nosotros estamos en la Sarita Colonia Ya Amigos, ya entramos a Sarita Colonia Sarita Colonia Todo normal, todo tranquilo La gente está trabajando Como dicen que Sarita Bravo Está haciendo deporte Los muchachos Ahí, mira A la droga dile no Al deporte dile sí En Sarita Colonia Para el lado derecho del río ¿Quién está llamando? ¿Con quién está hablando? Eso técnico No, no, no No, no No, no No, no Estamos en Sarita Oye, quiero mandar un saludo Al amigo Rolando Efraín Sánchez Que es un super aficionado Al máximo Gracias por seguirnos Y por vernos siempre Amigos Rolando Y gracias por ahí Y seguirnos en Instagram Nos damos un Instagram por favor Instagram Jordan Con punto Ramos ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí ¡Señón! ¿Para atrás a la playa? ¿Para atrás a la playa? ¿Para atrás a la playa? Ajá, al fondo Allá Llámale a tu técnico por favor Chino, ¿Para atrás a la playa? Chino, ¿Para atrás a la playa? Chino, ¿Para atrás a la playa? ¿Para atrás a la playa? ¿De frente? ¿De frente? Yo, por la derecha ¿De todo de frente a la derecha? Yo, por la derecha Y ahora, Chino No pagas tus megas, Rinkra No, no, no Nos están siguiendo por el GPS ahorita Pastelito El pastelario y el poco Yo no sé qué era Julito, te veo Mi técnico, estoy acá Ajá ¿Dónde están los bajos? Amigos, estamos en Tigüenza Nos ha llamado el patrullero Para decirnos que acá no entran ellos Ah, venió tu técnico, tu técnico Tu técnico Tu técnico Ahí te ha pasado un vago Le ha quedado mirando a Jordan Ha quedado mirando tu cámara Lo ha visto a Jordan como Me voy a la brasa Si, blanquito le ha hecho Carne blanca ¿Y dónde es eso? ¿Dónde se ponga el río? Acá abajo Acá abajo Acá Tómalo, por favor Ajá De ahí puedes ver De gambeta puedes ver al río No ves entre el aeropuerto y el Nosotros queremos ver Cómo desembocan el río Ah, no Todo barro viene por ahí Cuando llueve ¿Ahorita mirá? No, pero Ahora un poquito ya ha bajado ¿Cómo hay forma de ver el río? Cómo desembocan? Ah Es que toda la marina lo tiene Ah, la marina lo tiene Claro ¿La forma de entrar al río entonces Es por la playa caminando? No No te permiten Nadie camina por ahí ¿Con auto no se puede entrar? No Nunca he intentado Pero todo es de la marina No No Ahora sí Puede ser Real Felipe Sí Real Felipe ¿Sí no? Ahí sí Puede entrar Ese es turístico Mientras esto no lo sé. Los videos acabamos, ya estamos en el callao, tenemos que aprovechar el callao. Claro. La punta, la punta. ¿Usted es albañil, es usted? ¿O es su casita? Algo me dedico a hacer eso. ¿Es su casita? Sí. A escuchar. Nosotros hemos venido a grabar cómo es un boca del río Rima. Qué pena que no podamos llegar hasta allá. Hasta el mismo mar, no. Pero como digo, en Gambetta, ahí en el puente. De ahí puedes tú ver, no sé, hasta dónde alcanzo. Claro. Y mi hija trabaja ahí adentro. Pero solamente con carro pasa, pues. Nadie se para entre los militares, nadie. Ahí hay escuelas, todo eso. Inclusive esta gente. ¿Esta gente entra uniformado o no va? Son reenganchados, pues. Técnicos. Ah, ¿no técnicos? Ah. Apáganle tu motor. Ajá. Lo han alquilado para que vayan. Este va a ser el terrapuerto. Para todo eso lo que sacan, porque es que todo ese, lo que es Gambetta. Ya. El aeropuerto, todo eso va a ser zona comercial. Entonces, hacia acá lo van a traer todos esos. Y de acá va a salir algo así. Porque más adelante están todos esos, este, depósitos donde guardan. Ahí está como un relleno. Ah, pero todavía. De acá, sí. Caminando pueden irse hasta el mar, ¿eh? Acá sí. Sí, pero bueno, si estamos pasando al patrullero para que nos lleve. Oh, también. Es peligroso para adentro. No, no, no. Ah, no, eh. No hay nada de eso. Son gente que reciclan cositas. Pero de que a alguien lo han asaltado, no he llegado a enterar. No. Caminando lo dejas tocarlo y te vas. Sabe que ese tío campana, hay campana el tío. Sí. Caminando, dejas tocarlo. Deja tu carro. Sí. Mira, esta cosita lo que estoy tratando es que quiero hacer que sea un mirador. Ah, otra cosita. Por supuesto, eso es lo que estamos. ¿Eso es su terrenito de usted? Sí. que bueno amigos nosotros pedimos que ya otro por eso que sacarla la salida por acá para que no ay 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 te estás tapando eso para que no lo digan y te... por lo menos creo que hasta allí llega no sé espero que otro lote más no salga jajaja ¿cuántos metros cuadrados tiene ese maestro? ah setenta... ¿ya para usted o lo va a alquilar o lo va a vender? ¿cómo? ¿para usted lo va a alquilar o lo va a vender? ¿para usted ya? ah solo dios sabe pero... herencia herencia para los hijos pero quisiera vender si es que alguien se interesa algo... pero lo está dejando bonito ¿eh? y si tú comés madre... el autor no se lo ha creado y esta piedrita es de... ¿de acá del río? ¿del mar? no de... de la punta pues mira esa chiquitita ¿tú mismo te lo has traído desde la punta? economiza al máximo ¿eh? miren amigos ¿eh? esa mire esa es de bonito acá de la punta nomás del río has traído su... está vieja y van a candidatear también jajaja ¿por qué no? acaso no dice que todo... mire vete cómo camina por abajo venga más de 20 no, ese señor es el que controla a todos los camiones que llega entonces ya creo ya es tarde se está retirando ya él ya no va a entrar ya más camiones entonces ahí hay una sombrilla no sé si logra ver... en eso él para... ahí está el policía también mira... quizás te dice... jajaja 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 ¿como te hace con un grancho? el primer metro ¿conoces? ah ¿el metro de la hacienda? la hacienda ¿vía Flores? Flores 78 ¿ah Flores de Perú, Japón? eso ¿yo vivo ahí pe? Oh, también vecino. Yo y nomás, la avenida Lima. El Parque Hueco. No, Lima. Lima para Provincial. El Parque Lima, ya. El Parque Hueco. Y toma su capa. Toda la gente de mi barque. Todos son de brigancho. Yo vengo desde Carabahío. Kilómetro 18, Marino Reina. Lima es grande y aparte... Gente, estamos llegando a un espacio Dicen que están botando todos los desmontes de las obras de Lima. Eso es lo que nos acaba de decir un señor, un vecino. Bueno, si se nota que son desmontes. Claro. Estamos yendo a la aventura. Hermano, para entrevistarte. Amigos, ¿qué lugar es este? Hermano, para entrevistarte, estamos en un canal de YouTube. ¿Para dónde vas? ¿Se puede? No, estoy curado. Ya, no te preocupes. Mira cómo sube. No, no, no. Hay un guaguado acá. Lo que tú estás pisando abajo está vacío. ¿Ah, sí? Mucha gente. Ahorita he visto una escena muy triste. Acá en la parte de este vacío de aquí hay un perrito pitbull que ya se ha ido al cielo de los perritos. Pasó una mejor vida. Y es muy triste esa escena, de verdad. Me ha dolió mi corazoncito. Un bebé. Amigos, vamos a ir a ver el humedal. Marquito ya está a pilas. Sí, amigos, vamos a ver el humedal. Ahí ya se queda nuestro amigo el taxista. Lo que él no sabe es que no vamos a ir por allá. Y no vamos a pagarle el timichi. Sí, nos vamos. Nos vamos a escapar. Uy. ¿Qué? Han botado acá los pescados. No sé, los han quemado, ¿qué los han hecho? Porque el olor es muy fuerte. El olor es nauseabundo. Justo en ese espacio no han botado todo su desperdicio. Esto es lo curioso del día de hoy, ¿ah? ¿Qué curioso? Curioso. Y bueno, así llegan los camiones a hacer su demanda. Oye, ahí está el Julito. Mira, acá han estado haciendo... Están dando pie, ya van a hacer el baño. Están atrás las primeras mayólicas. Van a hacer un baño público en esa parte de aquí. Ya están colocando las primeras mayólicas. Luego ya viene el water. Sí, ya hay pies de embarquito para que lo inaugure ya el baño acá. Acaba de aparecer un muchacho. Por favor, por favor ya. Ya perdí, ya perdí, ya perdí. Un gran culito de pastelaria. Buenas, buenas, buenas. Ha venido hoy día acá prepararnos un pastel. Ahí, de adobe, vamos. Un pastel. Pero feliz. Estamos en tu zona, ¿no? Bueno, usted sí está en la parte ya del desmonte. Pero sí, un sitio donde se puede tener grandes historias, de verdad. ¿Sí? ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, salir vivo, por empezar, ¿no? Si sale vivo, cuenta la historia, obviamente. Claro, ahí cuenta la historia, mi hermano. Así que primero hay que disfrutar de todo lo que nos prepara el día. Bueno, lo que queda del día, en realidad, ¿no? Tú, de hecho, ¿vos lo habías venido por acá un montón de veces? No tanto, en realidad. ¿No tanto? No tanto, en realidad. Pero más que nada de acá para allá. Esta parte de Gambetta, ¿no? Perdón. ¿No es su zona? No es tanto mi zona, pero sí. Muchas gracias por participar. Es su zona, dice. No. Ha venido corriendo nuestro amigo del pastelaria desde al fondo. ¿Dónde tenemos que ir? Desde Canadá viene. Desde Canadá corriendo, imagínate. Pero sí hay que tener allá la parte que tienes que ir. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí es la parte donde roban. O sea, los dos vienen con el combo gratis. ¡Casi! 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 Oye, ahorita estamos caminando por acá y Marquito se ha encontrado ahí con un amigo. Y nos ha aceptado una pequeña entrevista. Todo está caliente. Todo está caliente. Todo está caliente. ¿Qué tal amigo? Hola. ¿Cómo estás? Buenas. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Bernalí García Buen. Mucho gusto. Mi nombre es Jordan. Marquito. Julio. Rikra. Todo tranquilo. Trabajando. ¿Qué tal? ¿Estás sudando? Sí. ¿Para el horno ustedes? Claro. Cuéntanos. ¿Acá cuál es tu chamba? ¿Reciclaje? Reciclaje. ¿Pero ustedes queman esta parte para encontrar fierro o...? ¿Qué más se va a encontrar? Fierro venden acá. Fierro, todo, metal. ¿Acá lo que tiene valor es fierro, metal? Cobre y bronce. Cobre y bronce. Acá comienzan a buscar todo. ¿Cuántas horas buscas? Todo aquí. ¿Decircate el gallo? Acá. ¿Cuánto tiempo ya te estás chamba? Yo tengo como 20 años. ¿20? En este último año, por ejemplo, ¿cuánto ha sido lo máximo...? Me cuido con los lobos. En este último año, ¿cuánto ha sido lo máximo que has sacado tú en un día de trabajo? Uff. Así, con suerte. ¿Has tenido tu suerte en tu día suerte? No, arrendando columna, turito. Ajá. Lo que más llego es a 50 solitos. Un máximo de días 50 locas. Sí. Cuando tú dices reventar columnas, es lo que están haciendo los muchachos allá. Sí. Que son estas las columnas. Entonces, dentro de eso están los fierros. Y tu trabajo es con otra piedra, chancar y chancar. Si, si hay comba con cualquier piedra. Con cualquier plan de Dios, ¿no? Claro. Claro. Este es tu barrio, por acá. Ah. El barrio es tuya. ¿Dónde es tu? Ahí también. Sí. Y allá, mira, están todos los fierros. Están todos todos los fierros, ¿no? Están todos todos los fierros, ¿no? ¿Trabajan un solo monto o cada uno trabaja independiente? Independiente de cada uno. Cada uno con la suya. Sí. Sí. Y ustedes también hacen esta pequeña fogata para que se queme y salgan los clavos y los fierros. Claro. Si no, ¿cómo? Claro. ¿Cómo sacar los clavos de las maderas? La única forma es quemarlos y luego después, entre la ceniza, buscar los fierros. Sí. Todo quemándose uno. Después estás quemando. Oye, y cuéntame, ¿qué es lo más raro que has encontrado allí? ¿El marrón? No, no hay ningún raro. ¿Cuerpo humano? ¿Cabeza, mano? ¿Qué es? ¿Oro? ¿Oro? ¿Cadina? No, no tengo otro raro. No, estaba que el oro es el diablo. No, pero ¿nunca has encontrado así nada, nada, así fuera de lo común? Algo de valor que has encontrado, una carga fuerte, una billetera descargada, nada. ¿No estarías trabajando aquí o no? No, ya estuviera... Un avión quiero yo, pero eso de turistas, eso es... ¿El repleto ya cargado? Ya, eso nomás quiero. Sí. Ah, ya, eso. Pero ¿nunca se encuentra así nada fuera de lo común? No sé, pucha, una joya o de repente has encontrado, no sé, un anillo o un álbum de fotos, no sé, un dedo has encontrado por ahí. ¿Nunca has encontrado nada? ¿Juguetes? ¿Juguetes? Juguetes, sí, lo llevo por mi hijo. ¿Tienes hijos? Uno. ¿Como cuida viene tu hijo? Siete años. ¿Siete años? Está en el colegio ya. Sí. ¿Tú tienes que trabajar? Los cuadernos, los tuyos, la vida... ¿Tú vienes con tu hijo? No, vivo con tu mamá. ¿Estás separado? Sí. La plata no cae en el cielo. No cae en el cielo. Sí. ¿Cuál es tu más grande sueño, tu más grande anhelo? No sé, me trae un mucano un poquito. ¿Cuál era tu sueño, tu anhelo cuando era joven? Como dices, nunca es tarde para... Nunca es tarde para empezar. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Tu sueño? Tu sueño, o sea... No, lo que yo nunca he tenido a mi hijo aquí se lo estoy dando. Y por eso trabajan muy duro. ¿Cómo? Eres un gran ejemplo para muchas, muchas personas, tanto varones como mujeres, que dejan a sus hijos abandonados. A mí... Entonces, a mí mi padre... Ya. Te cuento que no tenía padre. Porque a veces me necesitaba de vacía, bailar y volver a Capaciro, me decía. ¿Así te decía? Sí. Sí. Y yo, cuando tuve mi hijo, yo no lo traté de esa manera. No quiero jugar. Y sabes que yo nunca jugué. Saluda, si quieres torneo, saluda, mamá. Si quieres torneo, saluda, mamá. No, no, no. No, si quieres torneo, saluda. Gracias. Nada más. No te aguanto porque eso te... Te joda. Sí, sí, sí. Un poco constipado. Este... Entonces, lo que tú no has recibido a tu padre, tú quieres vender a tu hijo. Por eso tú trabajas... De poco a poco. Y yo también a otro lugar. ¿En qué trabajas, mamá? Yo trabajo en la pluma. Ah. ¿En la pluma? Te encargo los tachos, tuyito, el pano. ¿Qué es la pluma? Pluma de los salpes. ¿Sacan la pluma de las salpes para hacer colchones? No, yo no sé. Explícame, explícame, explícame. Acá, ¿cuántas personas trabajan más o menos a diario? Bueno, yo no he contado. No, pero ¿cuántas personas por lo menos... Tú que miras así con tus compañeros? Yo cuando estoy fuera de trabajo, me vengo a reciclar. Vieras reciclar. Claro. Porque acá veo por lo menos una, dos, tres, cuatro, cinco... Que vienen acá a arrendar. Mira allá también, mira allá. Mira allá. Mira allá. Hay mucha competencia. Por todos lados hay competencia. ¿Competencia no? Cuando están y son, saben que todo. Claro que sí. Claro que sí. Y ese es el espacio principal donde trabajan o también trabajan por allá, por la parte de allá. Ah, ¿tienen otro hueco especial? ¿Hueco especial en qué forma? No, hueco especial así como el de acá. Por ejemplo acá yo veo que todos están concentrados en esta parte. Ya. Ya. Así como vienen... Ahí también. ¿Y tú puedes reciclar en cualquier parte o cada uno tiene su zona? Bueno, yo... Yo donde sea, porque yo soy bien recibido. Porque yo nunca he agarrado, este, cosas nice. Tú eres bien recibido donde sea. Sí. Ah, qué chévere. Y, este, me pueden, este, hasta... ¿Sabes qué? Hasta pasar por pantalla y estoy más limpio que los tampos. ¿Así? Tan limpio. Buena, buena, buena. El magnífico de los tampos. Amigo, estamos en la parte ya final de la playa. Y acá con nuestro amigo que nos está dando una, un pequeño, una pequeña entrevista. ¿Cómo, cómo te llamas amigo? Bernalio García Montes. El amigo García Montes. Y el día de hoy nos está acompañando. Así que esto es parte de lo que hemos encontrado aquí en... ¿Cómo se llama este, este lugar Julio? Este, este lugar Julio. ¿Cómo? A la base naval. La base naval. La aplicación, tengo un estadito de la base naval. Te quedas tu compañero hasta allá. Hasta la base naval. Ahí vimos cómo sigo hace ratito hasta la base naval. Sí, ya fuimos hasta ahí. Ahí está el penal de Cerro. El penal de Cerro. El penal de Cerro. Ahí está arriba. Oh mira, encontramos un muy fierrazo. Vamos a acercarnos. No hay un fierro, eso es madera. Vamos a acercarnos hasta la parte de acá. Vamos para ver, porque los amigos de repente también quieren ver que ahí, a la parte... Sí. Sí, vete. Sí, graba, graba esa parte donde está quemado. Donde está quemado no, donde está quemado. Donde está quemado. Dime mi hermano, ¿qué es lo que había antes acá? Ahí había un pantano. Un pantano. Así como el que estaba en la parte de allá. Un humedal. Ajá. Ya debido con el tiempo se ha secado, por lo menos. No han tapado como los montes. Porque esto es marco antes, pero hasta ahí salía. Hasta ahí salía. Claro. Claro. Y mira, puedes enfocar todo como queda el pantano. Ahí pones una imagen del pantano cuando está con agüita. Y acá cuando está seco, mira allá. Está toda la parte seco y se ve que ha sido grandecito. ¿No? Y parece que ha llegado hasta la parte de allá. Son cosas que encontramos aquí de la nada. Aparecen, ¿no, Julio? Mira, me dijiste que el lugar de allá se llama... Fruto, ¿cómo es? El de allá. Es de papá, ¿no? Te dije allá donde... Este, donde quemado el costado. Ya. ¿Cómo se llama ese lugar? Fruto del mar. Ya, fruto del mar. Ahí debe de... El fruto del mar. Y mira, justo donde... Eso que todo contamina. Todo ahí quemado. Y el humo sale. ¿El humo sale de ahí? De ahí. Cuando llue, se puede hacer el vapor. Este tipo de yugo. Ya. Ahí debe de ir. Ahí debe de ir. Ahí debe de ir, ¿ya? Nada, está bien. Buen punto. Buen dato. Si no que justo ahí hablando con el hombre, la parte de allá es donde botan la basura. Sí. Quema. Acá el residuo de lesa. Ese... Contamina el lugar. Contamina la playa. Acá no. Acá son los desmontes, ¿no? Acá los desmontes. El malezo. El malezo. Entonces, la parte de allá es donde queda la basura. La basura. La basura. No, eso es lo que acá me refiero. La basura. A todos los residuos. Ah, residuos químicos. Sí. Ahí está. 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 Qué curioso. Es la primera vez que venimos y encontramos esa parte de acá. Ahorita estamos... Hemos caminado. Hemos dado una lataza, aunque no lo crean. En el vídeo de repente ustedes verán unos cuantos minutos. Pero hemos caminado bastante y hemos encontrado un montón de cositas. Muchas gracias, amigo. Gracias. Un placer, mi hermano. Gracias. Amigos. Hasta aquí el vídeo del día de hoy. Contándoles que hemos tenido una pequeña desgracia hoy. No, amigos. Bueno, lo bueno es que el chofer conoce su carro. Conoce su carro y él ya sabrá cómo va a barrer su carro. Pero él conoce, ah. Pero Marquito le tiene fe. Sin embargo, estamos hace como media hora esperando. Y no encontramos lo que ha pasado con el carro. Amigos, no sabemos lo que ha pasado hasta ahorita. No, todavía no. Todavía. Y mira dónde estamos en la nada. Lo bueno es que Julito dice que se queda hasta... ¿Hasta qué hora te has quedado aquí? Ah. ¿Hasta qué hora te has quedado aquí? Hasta las 7, 8 de la noche. Pero claro. Pero nunca te has quedado hasta la media noche. No, no, no. ¿No sabes qué te puede pasar? No, no. Ahora veremos qué nos puede pasar. Ojalá que alcance la memoria. No, amigos. Bueno, muchas gracias. Que te dé la sábana. La memoria de la cámara. Ya te ha solucionado. Ya te ha solucionado. Ya te ha solucionado. Ah, ya. Si yo pienso que al pata que está fastidiando de la entrevista, creo que él nos ha hecho algo ahí en el carro. No, 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 no. Bueno, amigos. Se acaba la memoria de la cámara. Hemos grabado bastante. Gracias por vernos. De verdad, estamos muy agradecidos. Por favor, los que no están suscritos, suscríbanse para poder llegar a los 20K. Estamos sufriendo, pero ahí vamos por un buen camino. Así que tus últimas palabras, Jordan, para despedirnos de este humilde canal. No, primero Pastelaria. Un agradecimiento a Julito de Pastelaria, amigos. Los mejores pasteles personalizados. Julito. Pastelaria en Tik Tok, en Instagram, en Facebook. Promocionate, promocionate. Ah, ya. ¿Qué tal? Bueno, Pastelaria. Julio Larcon les saluda. Bueno, te encuentran en el Facebook, en Instagram, en el Tik Tok. Pastelaria 2017. Los queques. Los queques. Claro, los quecaso. Los quecaso. Ya bueno, los quecaso. Los quecaso. Los quecaso. Es el pastelero de los youtubers. Ah, ya, ya. El pastelero de los youtubers. Ah, ya. Y bueno, también me encuentran en el WhatsApp, en el 9222991527, mi hermano. Ahí llámame y al toque se te contesta. Y también agradecemos a nuestro amigo. Mario. 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 Si alguien que ve el video quiere hacer un tour así contigo tú mismo. Claro, claro. Tu número de teléfono. 937-015-314. Repítelo. Nuevamente, nuevamente. Nuevamente, nuevamente. 937-015-314. Amigos. El amigo Mario es de San Juan Luis Gancho Huascar. Si ustedes están en la zona de San Juan Luis Gancho y quieren una carrera. ¿De última hora te pueden llamar? Claro, con buen momento. De parte de totalmente aficionado. Oye, y buena onda, con paciencia te acompaño y todo. Amigos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Somos Ricra, Marquito. Acá en la parte final de Río. No sé dónde, Michi, estamos. Y tu amigo Jordan Cueh, el niño más fuerte de Perú. Totalmente aficionado. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Ya saben, saludos a toda la gente de Perú que vive en Estados Unidos. Río extranjero. Se les quiere un montón. Chau, chau, amigos. No se vayan. Marquito que me trae los desmontes siempre. Sí. Sí. Esa pasión no puede estar sucia. Chisula. Vamos a traer. Mira, vamos. Tranquilo, la zona. Graba la zona. Amigos, estamos en... Esta es Tiuinza, Atahualpa. Tiuinza. Ay, qué guapas las chicas. Sí. Eso que no salga arriba. Me mata. Saludos, Anita. Te quiero mucho. Acaba la batería. Acaba la batería. Es que ese audio está montado. Se lo va. No es normal, no. Como que a la chica me lo he montado. Dije a la chica muy guapa, así ya está. Sí, mira que esta chica muy guapa. Sí, me gusta este distrito. No. Ven, pero es mudo. ¡Ven! 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 Al agucino que te mande, ven. Muy tranquilo, Estusana. ¡Ah! ¡Nada! ¡Chao, mi técnico! ¡Oye! ¡Nada! ¡Nada!